Música Hola muy buenas a todos Aquí el pequeño Félix Martínez En un nuevo vídeo en el que bueno chicos Esto es una cosa super épica chicos Pero vamos, épica no Lo siguiente es que Bueno Después de hypearos tanto Os voy a decir por fin lo que es Es el El 10 aniversario De Youtube Y por tanto lo que vamos a hacer es Recordando vídeos antiguos míos Bueno aquí tenéis uno pausado El primero mío la verdad Es que madre mía Chicos, madre mía Y bueno vamos a empezar Aquí sin más tiración Bueno antes quería que vieseis al mismo Bueno 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 Esto ya no me apreventéis Estupidez por todos los lados Y aquí hay Algunas cosas Se ve un bordecito blanco No, que más El volumen es justo altísimo Vamos Es que me puedo sacar a mí mismo Defectos Por todo el lado Madre mía Como estoy Bueno estaba Como he mejorado Desde entonces Hay que caer Venga ya Venga ya que me he caído Subimos Venga ya Ahora que Ahora Ahí estamos A toda leche A todo el tramo Venga ya Que fácil ha sido Demasiado Fácil Pues te ha costado chicos Vamos a seguir Aunque me estoy diciendo A mí mismo O sea Era un poco manco Luego se oye por ahí El Skype De mensajitos O sea Y sin mirar lo que ha pasado Me voy Madre mía Ojo Que me ha costado Al principio Pasarme hasta el Y se me va la cabeza O sea Para que me veáis Chicos Era lo más manco Que existe Vamos a pasar A otro vídeo Porque es que 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 No puedo Chicos No puedo aguantar Enseguida Volvemos Porque La hemos liado Vale Hasta ahora Bueno chicos Quiero deciros Que al Darle a reproducir El vídeo No ha pasado Nada Y le hemos cagado O sea Se ha dejado de grabar Así que bueno Vamos a intentar Ruy Este ya es el último Vídeo Así que Vamos allá Bueno la misma intro Como podéis ver Que la verdad Es que Como os he dicho antes Que está bien Para lo Lo que era Vamos Vamos a ver Estoy impaciente Chicos No me escucho Ni a quien le había Dado Entre Unas cosas Así Vigón Hola muy buenas Amigos de YouTube Aquí al Peque Félix se martidece en Vigón Hola muy Buenas Buenas O sea No sé en que estaba pensando En ese momento Pero Lo juro que Se me iba A la olla Épicamente O sea Ay madre mía Como he cambiado Y como he mejorado Y como he mejorado Bueno pues Vamos a empezar Aquí En el verde Pipeline Vamos Luego Muchos cortes Que le faltan Tío O sea Chicos Les faltan Muchos cortes Vale Pues vamos a hacer Los de las What Ahí Vamos a ver Vale A ver Cuando empezamos Aquí empieza O sea Como podéis ver No contentaba Casino O sea Me tiraba Ahí Me toco Contentado Jugando De este juego Es porque La gente Se manda nombres Como tú Como ese Tío Que ya Le he visto Más de un año Y cosas Ahí He oído Algo Por aquí Ah bueno Bueno Alguien Me está Disparando Y ahí Me tiraba O sea Me quedaba En un lado Sin hacer Nada O sea En plan Que los demás Sagan el El trabajo No sé Por qué Chicos O sea No sé O sea En vez de Ir a la acción Ahí Me quedaba En un lado Por Dios Madre mía El cursor El cursor Para eso Lo podría haber quitado O sea No sé Por qué Mierda Lo dejé O sea Para eso Se quita el cursor Si se va a estar Jugando así Se quita el cursor O sea Si yo lo mismo Tuviese Los recursos Que tenía En esta En esta En esta Pues Pues Que me estáis Esperando Cuando quiero Vamos Había cosas Vale Un momento Que mierda Que mierda Es esta Por Dios Si O sea Si hacen más Zoom No sé Para qué O sea Madre mía O sea Y eso Para qué Chicos Y ahí Me pongo A mirar Vale Pues Si tiene que pasar Me pausa El vídeo Un momento No acuerdo Por Dios Por una cosa No acuerdo O sea Es ahí Me acuerdo Que toqué Lo que no era Y ha puesto Me Dice Que cosa Y la lie O sea No sé Por qué Chicos Ahora Y me matan ¿Dónde estaba? O sea Muerto Ahí sí que estoy Y ahora O sea Quejaros No sé Ni de dónde Me han matado Madre mía Por Dios Bueno Y esto Que también Lo podría Haber cortado Todo esto Chicos Es Bueno Y hasta aquí Es todo Lo que quería deciros Un gran like Estaría bien Porque La verdad Es que Me gustaría Que me dieseis Un poquito más De apoyo ¿Vale? Y que compartieseis El vídeo Con vuestros amigos O algún que otro vídeo O el canal O eso Con vuestros amigos Porque la verdad Es que chicos Yo me estoy currando Excesivamente Chicos Verdad Y bueno Y eso es lo que pasa Y Porque Pensadlo En un año Chicos Hay gente Que al joradoc La verdad Muchísimo Más grandes Que lo que soy yo Iba a decirlo De otra manera La frase Pero me he dado cuenta De que suena muy muy mal Bueno Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y bueno Esto ha sido todo Like favorito Suscríbete Si no estás Y esto es ya una parte extra Por decirlo así En el que bueno Acabais de ver la animación Pero bueno Quiero que Sepáis Que el youtube Ha hecho Un Como se dice Un vídeo Hay Todo chulo En el que Sale O sea No sé si os acordáis Del youtube Rewind 2014 Pero O sea Contiene Varias partes De él No del youtube Rewind 2014 En Esto Pero en versión Animación En el vídeo Especial Y también Traen varias cosas Varias animaciones Varias La verdad Es que Varias cositas La verdad Es que Será un Un huevo Un huevo Un huevo Y medio Por decirlo así Como el pegamento Así Y medio Ahí va No he hecho La torta No importa Y bueno En este momento Quiero Que lo sepáis Que lo tendréis En la descripción Y ahora A lo mejor Os pongo unos cachitos Ya veremos Like favorito Suscríbete Si no estás Y adiós Y comparte el vídeo Con tus amigos